La mecánica romántica Acelera el dolor Abrázame, como un cinturón de seguridad Protéjame, líbrame De todo un mal Tú, 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 tú Tú eres mi amortiguador Tú, 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 tú Tú eres mi amortiguador La mecánica romántica Entre tú y yo El mejor mantenimiento de mi motor De gasolina Haces combustión Y me atraviesas El carburador Abrázame, como un cinturón de seguridad Protéjame, líbrame De todo un mal Tú, 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 tú Tú eres mi amortiguador Ah, 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 ah Tú, 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 tú Tú eres mi amortiguador Ah, 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 ah Tú, 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 tú Detienes del mundo el dolor Me defiendes cuando alguien me hiere Mi amortiguador Tu suaviza situaciones crueles Mi amortiguador Mi amortiguador Mi amortiguador